Value Investing FM, Episodio 2 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar, como a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversion.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing.store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas a alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, que es la segunda, vamos a tratar unos pocos temas, unas pocas preguntas clave. Es un programa muy básico, ¿verdad? Sí. Aquí queremos hacer una advertencia, que es eso, que es muy básico. Warning. Y si ya sabes mucho del tema, pues puedes saltártelo. Nos vemos en el programa número 3. Vale, chao. Bueno, exactamente. Nos vemos en el siguiente, porque vamos a tratar temas como por qué invertir, alternativas de inversión, cuánto se puede ganar en bolsa, exactamente, cómo empezar a invertir. Así que, si todo esto ya lo tienes más que claro, podemos vernos en el siguiente programa. No pasa nada. Eso sí, si tienes algún amigo que está pensando en empezar a invertir en bolsa, este es el programa que debes recomendarle. Sin duda. Bueno, empezamos por nuestra primera pregunta clave, que es ¿por qué invertir? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar el dinero debajo del colchón del sofá? Ahí está. Yo creo que hay varios motivos, ¿no?, para el tema de ahorrar e invertir en bolsa en general. El primero, yo creo que es las pensiones. Especialmente si vives en España. Especialmente si vives en Dinamarca no tienes problema, pero si vives aquí, sí. Sí, yo no sé cómo está en Dinamarca. O sea, que si vives en Dinamarca, no, la verdad es que no lo conozco. Ah, pues te lo cuento. No podemos hablar de eso otro día, porque si no... Bueno, vale. Si empezamos a hablar de las pensiones en Dinamarca, pero igual estaría interesante hacer un programa de pensiones a lo largo del mundo. Ah, sí, sí. Yo me conozco varios sistemas de pensiones a lo largo del mundo, ¿eh? Sí, bueno. Pues dale, queda para otro episodio. Para otro episodio. Bueno, yo de Dinamarca sí que no lo conozco. Pero bueno, vamos a hablar de... en España y lo que sucede. ¿Cómo funciona? Brevemente. Es un sistema donde... Es un sistema, bueno, llamado de reparto, donde la gente que está cobrando a día de hoy, está recibiendo lo que la gente está pagando a día de hoy. Y para que eso funcione, tiene que haber, bueno, un sistema, o mejor dicho, una estructura social piramidal. ¿Qué sucede en España? Adrián, ¿qué sucede? Pues que estamos yendo a la pirámide inversa. O sea, literalmente es así. De hecho, en Galicia ya se ha visto la primera pirámide invertida perfecta del mundo. Para que os hagáis la idea. O sea, básicamente es que cada vez tenemos menos base, menos niños y más ancianos. Sí. Somos los primeros en algo en Galicia. Bien. Bien. Y sucede eso. Tenemos el problema de que... Aparte de que... Bueno, porque el sistema exactamente es... A través de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que están trabajando ahora, con esas cotizaciones se paga a los jubilados de ahora. Exactamente. Sus pensiones. Y ahí ya está. Eso sí de sencillo. Problema. Que es un sistema muy frágil. Es frágil a la estructura demográfica, como acabamos de decir. Es muy frágil a los ciclos económicos, como se acaba de comprobar estos años. Porque las pensiones es algo bastante rígido. No suelen cambiar el nivel de la pensión. En cambio, los salarios sí que fluctúan mucho más. Y el número de gente empleada, en concreto. Y el número de gente. Claro, también me olvidaba. El número de parados y de ocupados. Entonces, por eso, es muy frágil, muy débil. Y vamos, por no hablar de que la hucha de las pensiones se acabó. O sea... Que bueno, eso era un artificio contable. Era un artificio, pero... El 90% de la hucha de las pensiones estaba metida en monos del Estado español. O sea, que... Luego que es un déficit que se ha gastado. Claro, exactamente. Que luego se gastaba. O sea, si tú eres un asesor financiero, viene una persona y dice... Quiero ahorrar para mi futuro. Y le metes el 90% en un país que, bueno, en fin, que es España. Que está muy endeudado. Que es poco productivo. Y que, bueno, tiene los problemas que tiene de corrupción y de... Bueno, tampoco ya lo sabéis de sobra. Y le metes el 90% en eso, pues eso sería... A la calle. Sí, sí, a la calle. O sea, sería incluso ilegal. Creo que por la legislación de día de hoy. Y quizá te denuncien. Sí, exactamente. Pero es lo que hace el gobierno con nuestro dinero. Exacto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la alternativa? Ahorrar un poco todos los meses. Es invertirlo en bolsa. Capitalizar. Esa palabra es muy importante. Capitalizar. Para que cuando lleguemos a la edad de retirarnos, podamos tener una verdadera hucha de pensiones. Una verdadera hucha. Y gastarlo. A nuestro ritmo. Porque si confiamos en los políticos españoles para que nos salven, teniendo en cuenta todo esto, pues... A ver, igual tú confías. Yo personalmente... Yo tampoco. Creo que poca gente confía. Si confías, pues ya sabes el riesgo que hay. Porque además... Bueno, esto es por qué debes ahorrar. Pero, ¿por qué invertir? Porque además puedes invertir... O sea, digo, perdón. Puedes ahorrar, pero guardarlo en el colchón. ¿Cuál es el problema? Adrián, ¿cuál es? Que existe un fenómeno económico llamado inflación. ¿Qué es la inflación? Que bueno, que Adrián no la ha vivido en todo su esplendor aquí en España. Correcto. Yo nunca... Que ahora más o menos está contenida en un 2-3% durante las últimas décadas. Pero no hay que olvidarse que aquí en España lo normal era casi inflación de doble dígito. Perder poder adquisitivo un 10% anual. La inflación, para que nos hagamos una idea. Aproximadamente en el siglo XX, en Estados Unidos, fue creo que del 3%. Sí. Hoy en día, tal como está estructurado el mundo, yo no creo que vuelvamos a ver en Europa o Estados Unidos inflaciones del 10% ni cosas así. Pero que va a haber siempre, continuamente, repuntes del 2-3-4, seguro. Por lo menos, si España sigue en la Unión Europea. Si se va de la Unión Europea, vamos a prepararnos otra vez para inflaciones de doble dígito fácilmente. Porque van a sacar la impresora de dinero y ya está. Y a pagar todo lo que haya que pagar. La peseta is back. Exactamente. Pero bueno, suponiendo que siga España en la Unión Europea, más o menos, yo creo que podemos esperar una inflación alrededor del 3%. Seguramente. Puede haber repuntes, depende, porque aquí están jugando un poco con la política monetaria, con estos tipos ceros que no sabemos cómo acabará. Otro tema que hablaremos otro día. También. El tema de la política monetaria y del BCE. Sí, es otro tema complicado. Pero bueno, debes tener en cuenta que, aparte de que lo de las pensiones, a ver, yo no creo que se acaben, pero van a ser mucho más bajas. Y que si ahorras el dinero, pues va a perder mucho poder adquisitivo. Pero, pues, son creo que dos factores que te obligan a invertir. Estás obligado a hacerlo. Claro, porque si tú tienes el dinero bajo el colchón, los precios van a seguir subiendo un 2-3%. Y ese dinero va a ser igual. Pero no vas a poder comprar lo mismo. Claro, porque además es algo que no se ve a corto plazo, pero a medida que pasan los años, lo vas notando. ¿Cuándo valía un café hace 10-15 años y cuánto vale ahora? Y ya si vamos a décadas, pues, había un ejemplo en un documental de televisión española que hablaba sobre los precios de la vivienda en los años 20-30. Y era que en el año 29 un chalet en Sitges, en Cataluña, costaba 40.000 pesetas. Es decir, 240 euros. Un chalet. Ah, qué bien. Bien. Ahora puede valer igual, pues, 10.000 veces más. Sí. Fácilmente. Pues, así es como funciona la inflación a largo plazo. A corto plazo, pues, va aumentando poco a poco, pero a largo plazo, con el interés compuesto, eso se dispara. Sin duda. Y como último motivo de por qué invertir, también tenemos la libertad financiera, ¿no crees? Sí, eso es ya una motivación personal. Esto no es que te obligue. Por ejemplo, igual hay gente que, bueno, le gusta trabajar. Y, bueno, yo creo que, a ver, a todo el mundo nos gustaría tener la libertad financiera. Pero esto ya es un motivo a mayores. Pensiones e inflación ya lo hace obligatorio. Pero la libertad financiera es un incentivo muy fuerte. Poder depender de tu propio dinero. Por si alguien no lo sabe, no conoce el término, no anda familiarizado, libertad financiera se refiere a, de alguna manera, tener vías de generar dinero, de flujos de dinero, sin trabajar. De manera, o sea, lo que se suelen llamar ingresos pasivos. Sí, porque, bueno, es un concepto que hay que cogerlo entre comillas. Porque no existen ingresos 100% pasivos. Siempre vas a tener que gestionar tu dinero. Pero, bueno, es mucho más pasivo eso que estar trabajando 8 horas al día. Sí. El caso es que la clave es que generes suficientes ingresos pasivos como para no tener que trabajar. De esa manera, tú puedes elegir qué hacer. O sea, tienes esa libertad financiera de poder decir, este trabajo, si quiero, lo hago, y este, si no, no. Porque no me pagan lo suficiente, o porque es trabajar demasiado duro, o lo que sea. Pero tienes esa libertad de decidir. ¿Por qué? Exactamente. En caso de que no sea así, no tengas libertad financiera, pues vas a seguramente estar obligado a coger algún trabajo malísimo. Bueno, no, a ver, tampoco exageremos. Igual no tienes que estar obligado a coger un trabajo malísimo. Pero sí, no vas a tener esa opción. Igual, o a irte de vacaciones. Igual estás trabajando y dices, bueno, pues me voy a tomar un año sabático. O dos años sabáticos. O que te permita retirarte antes. También. O me voy a retirar con 60 años o con 50. Pues ese es otro incentivo más. A invertir. Y yo creo que con esto ya habríamos tratado los principales motivos de por qué invertir. Que seguro que hay más. Se te ocurrirán más. Pero bueno, estos creo que son tres básicos y tres de peso para empezar, plantearte, invertir ya. Y ahora una pregunta que nos suelen hacer muchísimo a Paco y a mí, que son las alternativas de inversión. ¿En qué podemos invertir, Paco? A ver, en primer lugar vamos a dejar de lado las criptodivisas. Creo que merecen un capítulo propio, porque es algo que no paran de preguntarnos. ¿Cómo invertir en Bitcoin, en Ethereum? Bueno, eso vamos a dejarlo de lado. No lo recomendamos, pero bueno, ya hablaremos de ello en otro capítulo. Pero sabemos que existen. Tranquilos. Sabemos que existen. Perfecto. Ya hablaremos de eso. Alternativas. Vamos, voy a hablar un poco del oro, por ejemplo. Que es algo que antes era, bueno, una alternativa que se usaba mucho. Ahora ya ha pasado un poco de moda con las criptodivisas. Y bueno, si vemos, a lo largo de los 200 años, es un activo que está muy bien para conservar el poder adquisitivo. Más o menos, puedes comprar lo mismo con una onza de oro en el año 1800 que en el año 2000. ¿Cuál es el problema? Que no genera flujos de caja. No es un activo que, por lo menos, si lo vemos históricamente en los últimos 200 años, haya generado una rentabilidad real. Digamos que funciona bien eso, para conservar el poder adquisitivo. El oro, a mí personalmente, yo no sé a ti, a mí me gusta bastante por el tema incluso de, una vez que lo leí de Taleb, el efecto Lindy, que dice que cuanto más ha existido algo, más durará. Entonces, el oro lleva siendo dinero desde que el hombre es hombre. Desde que se inventaron las monedas, el oro siempre ha valido lo que es. O sea, ha sido probablemente el mejor activo de reserva de valor. Exactamente. Es algo de reserva de valor. Esa es la clave. Lo llevan haciendo desde Mesopotamia. O sea, seguramente lo siga haciendo. Sí, pero esa es la clave, reserva de valor, pero no algo con lo que generar una rentabilidad alta a largo plazo. Porque también hay que entender que hay un coste de oportunidad de comprar oro. Si el oro te va a dar una rentabilidad de eso, del 3%, para no perder el poder adquisitivo, es posible que busquemos algo que dé mayor rentabilidad. Más que nada, y tiene ese coste el oro. Pero, bueno, por lo menos sabemos que está ahí esa opción. Sí. Otra alternativa. Los inmuebles. Invertir en real estate e inmobiliario. De esto casi mejor va a hablar Paco, porque yo soy un jovenzuelo, yo no me ha tocado todavía el momento de buscar casa, ni de andar mirando por ahí chalés, ni pisos. Así que esta parte te la dejo a ti. Perfecto. Bueno, aquí hay que decir que esto, a diferencia del oro, que el oro es un bien fungible, da igual una onza de oro que otra onza de oro, aquí sí que hay diferencias. Puedes buscar y encontrar chollos en inmuebles. Así que también depende de cuándo los compras. Por ejemplo, quien compró una vivienda en 2007, seguramente ahora se estará arrepintiendo. Pero, quien la compró, pues igual hace 20 años, o la compró en 2009-2010, cuando estaban muy bien de precio, como yo, por ejemplo, que aproveché la oportunidad y compré un inmueble a un precio, pues, muy bueno, en este caso puede haber oportunidades. A largo plazo, según un estudio, creo que era de Schiller, la rentabilidad de los inmuebles, pues, no suele ser muy alta. Suele ser similar a la del oro. O sea, mantiene el poder adquisitivo y poco más. En general, de media. Insisto, aquí importa también comprar barato. Buscar e intentar buscar chollos. Comprar pisos en un momento bajo del ciclo, por menos de lo que puede valer un entorno normalizado. ¿Qué problemas hay? Aquí, bueno, comentar un problema. Que, si inviertes directamente, es difícil diversificar. Porque suele ser, bueno, depende de tu patrimonio. Si eres Amancio Ortega, no. Se compra un edificio y le da igual. Pero, para personas que tienen un patrimonio de 100.000 euros, pues, si compran un piso, pues, ya se lleva el 100% de su inversión. Y tendría un patrimonio mal diversificado. Porque eso sería solo un activo y, además, estaría expuesto al riesgo del país. En fin, un activo muy mal diversificado. Y recordad lo que dicen los agentes inmobiliarios. Localización, localización, localización. También. Es muy importante también dónde lo cogéis. Exactamente. Quien compró, por ejemplo, un piso en el centro de Madrid hace 20 años, no es lo mismo que comprarlo en el centro de Ferrol hace 20 años. Porque, a ver, Ferrol es, en Galicia, ha sido, bueno, una ciudad que ha tenido bastantes problemas. O lo mismo en Detroit. Ferrol es el Detroit gallego. Sí, sí, sí. Básicamente. Pero en vez de coches, aquí hacían barcos. Exactamente. Ahora parece que se está recuperando un poco el tema de los barcos. Pero quien compró hace 20 años, pues seguramente se arrepiente. Quien compró hace 20 años en el centro de Madrid, pues su piso seguramente valdrá muchísimo más. Y pasamos a hablar de la tercera alternativa de inversión. El emprendimiento. Emprender. Madre mía. Esto está ultra de moda, me parece a mí, en boca de los, en general, en la televisión y los políticos. Emprender. O sea, yo es que lo estoy escuchando en todos lados, en la universidad, en la televisión, yo no sé tú. A ver, es que los políticos piensan lo que se va a llevar, se va a llevar más de la mitad del pastel, normal que se les llene la boca agua. Para luego hacer rotondas y cosas así. Rotondas. Pero bueno. ¿El significado real? No vamos a hablar de los políticos. Vamos a hablar, que es un tema vetado aquí. Vamos a hablar de emprender. Que es algo que puede ser de lo más rentable que exista. Sin duda. Bueno, mayor rentabilidad sobre el capital empleado, bueno, vas a tener que necesitar trabajo, vas a tener que necesitar una, bueno, vas a necesitar una buena idea. Y sobre todo, bueno, lo que dije, trabajo duro. Pero puede ser algo muy rentable. El problema. Que normalmente los nuevos negocios fracasan. Ese es el problema. Hay un dato que es muy importante. A mí me, yo creo que es, que no se dice lo suficiente. Y yo creo que también es necesario, porque si no nadie emprendería. Es que el 80% de los negocios no sobrevive, no sé si era 3 o 5 años. Sí, exactamente. O sea, sobreviven, vamos, las buenas ideas. Así de claro. Como por ejemplo, Value Investing Store. Que va a sobrevivir 100 años mínimo. Décadas. Eso va a durar más que el oro, ya veréis. Ojalá, ¿eh? Pero vamos a ver. Hay que ser claros. El emprendimiento es la única manera de volverse ultra mega millonario. Exactamente. Vosotros cogéis la lista Forbes. Los 50 más ricos del mundo. Y toda es gente que cogió y montó un negocio. Es muy raro. Y esto la gente no lo suele creer. Es muy raro ver gente que tenga patrimonios heredados. Tan arriba. Bueno, está la familia Walton, que tiene los de Walmart. Ah, los de Walmart, claro. Sí, que ahí tiene, porque murió Sam Walton. Pero tiene ahí a los cuatro hijos en la lista Forbes. Vale. Sí, hay excepciones. Pero la mayoría es gente que creó su negocio. Pero te digo una cosa. Esa gente, como no lo sepa gestionar bien, en 20 años no están ahí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso, eso es un dato que leí una vez, que era de, de que del patrimonio, ah, que no hay ni una sola persona en los 50 más altos que estuviera hace 20 años. No hay ni uno. Y que del patrimonio. Bueno, yo, de esos sí, porque seguramente estaría Bill Gates. Creo que era de hace 30 años. Era de hace 30. Que era justo en la burbuja japonesa, que había muchísimos japoneses, y que hay algunos que estaban en el top 10 y que ahora ni aparecen. Ni aparecen ni en el top 1000. Y eran entre los 10 más ricos del mundo. Y la mayoría del top 10 está completamente desaparecido. Porque no solo hay que llegar, sino mantenerse, que es lo difícil. Es muy raro. El mundo de la empresa es complicado. Ya os digo, es muy raro ver gente que esté en la lista durante más de 20 años. Bill Gates debe ser de las pocas excepciones. Y aparte de eso, pero bueno, si vosotros miráis ahora, los primeros, ¿quiénes son? Bezos. Bezos a día de hoy, sí. Amazon. Amancio Ortega, Inditex. Bill Gates, Microsoft. Está un francés que creo que es una marca de lujo. No me viene ahora el nombre. El de Louis Vuitton. El de Louis Vuitton. François Anol. No sé si es François Anol. Bueno, es un nombre francés. Arnol o algo así, sí. Sí. Bueno, ahora no me sale. Pero sí. Y todo es gente así, que fundó negocios. Así de simple. Pero claro, es lo que hemos dicho. También la tasa de fracasos es enorme. Más alternativas de inversión. ¿Dónde meter el dinero? Pues la renta fija. Los bonos. Las letras. Las obligaciones. Incluso depósitos bancarios a tipo fijo. Podemos meterlos ahí en el saco. Los depósitos son tan malos que yo ni los nombro, Paco. Debería ser otro tema tabú aquí. Y sobre todo a día de hoy que no te dan ni para cubrir la inflación. Te dan igual un 0,4% siendo la inflación el uno y pico. O sea, pierdes por adquisitivo. Sí, la rentabilidad media de los depósitos hoy en día creo que es 0,5%. Si no me equivoco. Por ahí debe estar, sí. Entonces, obviando esa... Es que no merece ser ni llamada inversión. Vamos a centrarnos en renta fija de verdad. La renta fija se puede dividir en renta fija soberana y corporativa, ¿de acuerdo? La corporativa es la de las empresas, deuda que emiten las empresas, y la soberana pues la que emiten los estados. Obviamente la de los estados suele pagar menos, porque se considera que son los más solventes de todos. Y la corporativa pues por el riesgo de empresa, ¿no? Se le cotiza un poco más alto. Pero últimamente, estos años después del experimento monetario, vi una gráfica que decía que el high yield, las empresas de bonos basura, ya cotizan casi el nivel de los estados. O sea, ojo a lo que puede salir de aquí. Y ya lo comentaremos, ¿verdad? Lo de que vemos una burbuja en renta fija. Sí, sí. A ver, es algo clarísimo. Es algo que además cuando explote, ojo. Que se va a llevar muchos activos y dinero por delante. Pero bueno, aún así, si quieres invertir en renta fija, debes tener en cuenta una cosa. Tú estás poniendo dinero a 10 años vista, ponle. Porque en renta fija, los bonos hay, te los hay a un año, dos, cinco, a treinta. Han sacado un bono en Dinamarca que es a mil años. Sí, a mil años. O sea, los hay perpetuos también. Y tú estás dando dinero a cambio de un cupón anual. Y luego, cuando se pase el vencimiento, que se llama, cuando acaben esos 10 años o mil años, pues te devuelven el principal que diste. Problemas. Que los bonos, ante la inflación, lo suelen hacer bastante mal. Y otro tema muy importante que la gente no sabe, es que creen que la renta fija es fija de verdad. Y no lo es. O sea, el precio del bono está cotizando en mercados secundarios, se está moviendo. Tú puede que pierdas dinero. Exactamente. Si compras en mal momento y vendes en mal momento, es fácil perder dinero. Invirtiendo en bonos. También, bueno, hay que decir que los bonos, en términos históricos, no han sido una mala inversión. Han conseguido cierta rentabilidad por encima del oro. Creo que están los bonos en el entorno del 3... entre el 3 y el 5% reales después de inflación. A medio plazo creo que sí, un 4% o algo así. Sí, más o menos. Del 3 y el 5% en términos reales. Eso sí. Eso en términos históricos, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos en una situación especial. Una situación, creo que aquí estamos de acuerdo Adrián y yo, que hay una burbuja en la renta fija. Por lo tanto, yo no lo recomendaría. Yo andaría con mucho cuidado. Sí. Mi inversión favorita, la que vamos a hablar ahora. Derivados. Lo mejor que ha inventado el ser humano. CFDs, opciones binarias. Joder, ¿cómo no vas a ser guay diciendo que inviertes en eso, en una fiesta? Exactamente. Si dices, bueno, y son cosas que van cambiando. Forex también. Es decir, yo invierto en Forex. Entonces la gente dirá, wow, este tío es un crack. Es un broker. Sí, es un broker. Y también son cosas que van cambiando de nombre. Porque la gente pierde todo el dinero, entonces le tienen que cambiar el nombre para volverlo atractivo otra vez. Antes eran los Warrants, Turbo Warrants. Eso ya no se habla de eso. Porque como la gente ya se arruinó con eso, hay que buscar nuevos nombres. Ahora está de moda opciones binarias, Forex, bueno. Algún día hablaremos de todos estos derivados en general. Solo resumirlo con una frase de Buffett. No sé si era Buffett o Munger. Los derivados son un arma de destrucción masiva. Bueno, y para el pequeño ahorrador, más. El pequeño ahorrador es como la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas. Exactamente. Si quieres perder dinero rápido, y además de forma aburrida, bueno, vas a quedar bien delante de tus amigos cuando digas que inviertes en Forex, en opciones binarias. Sí, eso sí. Pero si quieres perder dinero rápido, invierte en eso. Es el camino más rápido. Eso sí, te venderán cómo forrarte anuncios en Facebook, en Google, en todas las páginas. Cómo ganar un 20% semanal con Forex, con Warrens, con lo que sea. Eso sí, te lo van a vender, bueno. Pero bien. Pero bien. Y la última alternativa de inversión, la que Paco y yo compartimos 100%, que son las acciones. ¿Qué son las acciones? Primero, ¿qué son las acciones? Antes de nada. En vez de empezar a hablar, ¿por qué invertirlas? ¿Qué son? ¿Qué son las acciones? Son cachos de empresa. Así de claro. Exactamente. Si tú compras acciones de Microsoft, compras una parte de Microsoft. Eres dueño de una parte de la empresa. Lo mismo con Inditex, con Google o con Telefónica. Ajá. Y las acciones, como se han demostrado en un montón de estudios, por ejemplo de Seagull y de, bueno, gráficas que te muestran también grandes inversores por ahí. Podemos ponerla en los comentarios del programa, tenéis la gráfica. Tenéis alguna gráfica, sí. Donde las acciones han sido el activo que mejor lo ha hecho a lo largo de los dos últimos siglos. La rentabilidad media que han dado es de más del 7%. Bueno, creo que no lo llega, ¿eh? Creo que es del 6,7. Sí, sí. Bueno, casi. Parece que es poco, pero si hacemos el cálculo con el interés compuesto, significa multiplicar el dinero. Bueno, ya lo veréis en la gráfica. Sí. Es un gran ejemplo del poder del interés compuesto. Sí, es lo típico donde un dólar en 1800 hoy en día es un millón. Bueno, o sea, y esto es real. Es el poder del interés compuesto. Exactamente. Claro, tienes que esperar 200 años. Pero bueno, hay que intentar sacar un poco más de ese 7% para no tener que esperar tanto. Pero bueno, sí. Porque, ¿cuánto se puede ganar en bolsa? Porque estamos hablando de media. 7% es una cosa, es una cosa, sí. Que es un 6,7% real. Restando la inflación, que es algo importante también. Ajá. Hay que tener en cuenta que hubo una inflación media del 3%. O sea, que ese 6,7 sería aproximadamente un 10% sumando la inflación. Ajá. Ese debe ser siempre nuestro objetivo a batir. Aproximadamente tratar de sacar más de un 7% al año. Bueno, pero vamos a hablar de cuánto prometen algunos. ¿Cuánto se puede ganar? A mí es que Facebook me dijo que podía ganar un 100% al mes. ¿Al mes? No está mal. Está bien, ¿no? Yo he visto gente en YouTube que promete un 500% al mes. O sea, Facebook un 100% al mes es una ruina. Podiendo ganar un 500% al mes. Joder, madre mía. Lo que hay que escuchar, ¿eh? Sí, sí. Pero es lo que se vende por ahí. Vamos a hablar de forma realista. ¿Cuánto se puede ganar? Para ello. Para ponernos un límite a largo plazo. No digo un año. Puedes tener años buenos y años malos. Pero de media. ¿Cuánto ha ganado el mejor inversor de la historia? Warren Buffett. Después de 50 años de testeo y prueba, podemos llegar a la conclusión de que él es el más rentable de la historia y ha ganado un 20% anual. De media. Que ha tenido años muy buenos. Años no tan buenos. En fin. Pero esa es la media del mejor inversor de la historia. 20% anual. Recuérdalo cuando la gente ve a esa gente en YouTube presumir de ganar un 100% anual, 100% mensual o lo que sea. O ver anuncios por ahí que te prometan eso. Mucho cuidado. Estamos hablando del mejor de la historia y es un 20% anual. Luego hay otros inversores que también han logrado rentabilidades impresionantes. Sí, del 15, 20, 25, incluso 30. Pero suele ser siempre a mucho menos años. Exacto. Por ejemplo, Jim Rogers, Joel Greenblatt. Esa gente te llegó a hacer 40-50 durante 10 años. Porque son 10. O Peter Lynch, un 31, ¿no? 29, 31 durante 11 años. Sí. Soros te hizo 25, puede ser, durante 20 años o 30. Pero claro, es que 50 años. Más de 50 ya. Lleva haciendo baje. Y ha llegado al 20. Exacto. O sea que, bueno, ya tenemos un marco de referencia. La media. Aproximadamente un 10% después de inflación. O, bueno, depende de la inflación. Ponle un 9, 10. Y tenemos a Buffett un 20. ¿Cuánto puede ganar un inversor particular? Con formación, por supuesto. Porque sin formación lo normal es que pierda dinero. Eso hay que tenerlo claro. Es lo que suele pasar. Que la gente invierta en, en fin. A Bengoa. A Bengoa. Popular. Popular. En fin. Tesla. Eso ya lo veremos. Ya hablaremos de Tesla otro día. Sin duda. Es donde invierte la gente. Que no tiene formación. En lo que está de moda. Y suele acabar perdiendo mucho dinero. Ajá. Teniendo en cuenta eso entre el 10 y el 20, con formación, ganar algo más del 10 es posible, factible, no es fácil, hay que formarse, pero sí entre un 10 y un 15 es factible. Y más de un 15% anual, sostenido en el tiempo, pues es muy, muy, muy difícil. Ajá. Ahora bien, también, también hay que decir una cosa, los inversores particulares tienen una ventaja frente a los grandes y es el tema de las empresas donde pueden entrar. También. Tenemos la suerte de que nosotros podemos entrar en microcaps y smalls que un gran gestor no puede. Por el tamaño de... Empresas que no están seguidas en absoluto por el mercado. Ahí, buscando mucho, se puede encontrar gangas. Ajá. Eso sí que hay información porque también hay muchísimas trampas y es muy fácil perderlo todo con este tipo de empresas. Sin duda. Un tipo de... Un tamaño de empresa que... No sé por qué. Yo suelo entender mucho a él y que me suele dar muy buenos resultados. Son empresas de en torno a 100 millones. Es un tamaño que no son micros, no son nanoempresas, ya tienen cierto tamaño, pero que los fondos no suelen poder entrar, salvo que sean pequeños. Un fondo de mil millones te va a poner a entrar con una posición muy pequeña. No va a poder entrar tanto como le gustaría. No, es que un fondo de mil millones en una empresa de 100, si invierte un 1%, se compra el 10% de la empresa. Por eso, por ese motivo, no entran este tipo de empresas, porque además no tienen liquidez. Porque para comprar un 10% de la empresa, a ver cómo lo hacen. Si lo hacen en mercado abierto. Por eso... Los inversores particulares tenemos esa cierta ventaja y podemos también muchas veces obtener rentabilidades muy altas. Yo me sé de particulares que lo hacen muy bien y pueden ganar el 30. Gracias a esto, sobre todo a microcaps. Y también, bueno, a la capacidad de concentrar más la cartera. Una vez que tienes ya cierta formación... Yo esto no lo recomiendo nada más empezar, pero puedes tener una cartera, pues si quieres, de 5 empresas. Un profesional no puede. Tiene que tener, salvo que hablábamos en España, la regulación creo que es las 5 primeras empresas, ¿no? ¿O cómo era? Es que era muy complicado. Bueno, ya no me acuerdo, pero sí, tiene que tener unas 20 empresas. Sí, al final por... Y no puede concentrar mucho la cartera. Ahora no me salen los números, pero tiene que tener una cartera bastante diversificada por ley. Sí, ninguna posición puede superar el 10%, creo que son... Sí. Las top 10 no pueden superar el 40% o algo así. Sí, algo que sí me suena. Vamos, que al final acaban teniendo como mínimo 20%. Sí, exacto. Y un particular puede concentrar más la cartera, es otra ventaja. Sí. Y ahora que ya has llegado hasta aquí, persona que está escuchando este podcast... Te damos las gracias por llegar hasta aquí. Te damos las gracias. Te damos las gracias y queremos responder a la pregunta que tienes en tu cabeza. Porque somos adivinos. También tenemos turno de noche de pitonisos. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empezar a invertir? En primer lugar, bueno, vamos a dar consejos. ¿Cómo empezar? Fijarte en los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Pues fijarte en Warren Buffett. En Peter Lynch. En los mejores de la historia. ¿Cómo han invertido? ¿Qué método utilizan? Pues acciones de buenas empresas a buen precio. Ya hablaremos un día en especial, ¿no? De gestores así extraordinarios. Perfecto. Destinados solo para que los conozcáis. Un poco de historia. Pero consejos, pues como le dice Paco, fijarse en los mejores. Yo por mi parte, el que siempre digo, que es leer. Leer muchísimo. Imprescindible. Leer de todo, no solo los grandes. Leer de inversión, gente menos conocida. Leer las cartas anuales de los mejores gestores de empresas. Por ejemplo, las cartas tanto de Berkshire como las de Constellation Software. Hay Howard Marks, iba a decir. Leonard. Mark Leonard, sí. Son increíbles. O sea, te aportan una visión empresarial increíble. Incluso de Jeff Bezos. Ver como un gestor que se enfoca a largo plazo. Pocos gestores hay así. Bueno, en fin. Hay muchos ejemplos más. Otro consejo. Empezar ya. Cuanto antes empieces a experimentar el tema emocional, mejor. Porque eso es complicado. A ver, lo fácil es comprar barato, pero cuando compras barato, una empresa de calidad tiene que ser por algo. No te lo van a vender en el mercado barato porque sí. Ha caído normalmente por una razón. Problemas a corto plazo o pesimismo por algún motivo, alguna crisis. Eso parece fácil, pero emocionalmente es complicado porque inviertes cuando tu familia te dice que hay que vender, cuando los periódicos te dicen que va a pasar algo que es el peor momento. Cuando tu familia, los amigos, los periódicos dicen que es el peor momento para invertir, suele ser el mejor momento. Pero emocionalmente es difícil. ¿Cuándo fue el mejor momento para comprar en Estados Unidos? En 2009, cuando era el día del juicio final. Exactamente. Es que había las mejores empresas del mundo a precio de saldo. Ahí yo compré Google, por ejemplo, a 149 dólares. Una de las mejores empresas. ¿Y por qué? Pues porque el mundo se iba a acabar y te regalaban las mejores empresas a precio de ganga. Yo es que cuando, en 2009, yo tenía 12 años, entonces no me acuerdo de nada. Si fueras Warren Buffett, habrías comprado. Si fuera, seguro. Yo lo sabría. Con 12 años yo habría dicho, comprar, comprar. Exactamente. Buffett ahí se arrepiente. Empezó con 11 y se arrepiente de haber empezado tan tarde. Sí, dijo algo así, ¿no? Empezó con 16 o algo así y dijo, me arrepiento de haber empezado tan tarde. Yo creo que fueron con 11, no con 16. ¿Qué fue? ¿La típica acción de coña que compró con American Express o una de estas? No, no, de coña no. Fue una que, a ver, su padre era broker. Bueno, estamos aquí hablando un poco de la vida de Buffett, no te queremos aburrir, pero sí, empezó muy temprano, comprando, ahí vendió demasiado pronto, otra cosa que se arrepiente, ganando algo de dinero, pero para algo que valía muchísimo más. Y, bueno, cuanto antes, no, si tienes 11 años no pasa nada, puedes esperar un poco, pero te recomendamos que empieces cuanto antes. Por lo menos a leer y a formarte. Con 16 ya tienes que ser, ya tienes que ser lynch. Exactamente. Más consejos, pues, apuntarse al club de inversores de pago. Por lo menos, al club de inversores, que ya es de pago de momento, empieza por el curso gratuito, porque todo lo que comentamos hoy lo tienes ahí y mucho más, tienes las bases del value investing. Bueno, todo lo que hemos comentado, para empezar, es un curso de 10 horas y creo que sirve para tener los conceptos claros. Lo tienes, ya lo he dicho al principio y lo repito al final de cada programa, en www.academiainversión.com, curso gratuito que desde aquí te recomendamos. Y ahora, con estos consejos ya finales, va a tocar ir diciendo adiós, ¿verdad? Sí, y por último, recordar que si tienes alguna duda para nuestro programa de preguntas y respuestas, puedes escribirnos a contacto arroba valueinvesting.fm Y esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores mencionados en el podcast en valueinvesting.store. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!